Yo a ti te andaba buscando Porque mi novia me dijo Que esta noche en la avenida Tú la estabas molestando Que le tiraste cañona Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es chavanza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Y esta querida para sola Y si te me pones fresco Te voy a volar la chola A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, kilim, bam, bam Toco, toco, tengo aquí Bam, bam, kilim, bam, bam Traigo pistola para matar A mi pollito no diré más Bam, bam, kilim, bam, bam Bam, 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 bam Chicos, si yo soy el nene Mi madre lo dice al lea Y te pregunto, tío, ven Mam, bam, kilim, bam, bam Si teco la pata Te voy a morir la pata Pan, pan, para acá, para acá, para acá, para aquí Pan, 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 kilim, pan, 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 pan Ah, y te dolió, pa' que te metí Pan, pan, kilim, pan, pan Si te dolió, pa' que te voy a dar Pan, kilim, pan, para acá, conmigo tú, 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 yo te voy a trazar Pan, pan, kilim, pan, 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 pan Que pan, pan, kilim, pan, pan Pan, 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 pan